bienvenidos gente, bienvenidos vale, el stream va 4000, si, va bien voy a poner esto, voy a cerrar esto grabando todo esto lo voy a deshabilitar vale, espérate, y ahora en esta versión se puede picar desde más lejos es lo mismo lo mismo si minecraft 1.13, gente versión antigua, pero versión guapa de las mejores versiones hey yo, que pasa? eh, tengo los skins yo también tengo la tuya, tío espérate, mira ehm, como ves será así? no, no me ves que me ves un marrón una chaqueta hombreras el brazo para poner libre para poder ponerte inyecciones como una máscara vale, tú me ves tú me ves la skin esa, pero yo no me la veo por la cara por la cara tío no, espérate vamos eh y si hago así me ves la mía, ¿no? yo no voy a compartir el directo por el discord la misma pero no me ves la de simp y todo eso no ¿y ahora? me cago en tío es la espada de madera ¿ahora? la misma por la gala tío antes me veías la de simp, ¿no? no, te veía en negro en el interior cerdo no, no, pero al entrar en este o ya me veías con esta no, te veo con esta ¿what? espérate ahí está vale eh, ya estoy ya me han dado todo estoy grabando sí pues nada yo quiero verme esa skin tío y me veo otra qué bien, tío espérate y si entro desde dame un segundo sí, sí, sí entro desde minecraft launcher no voy a poner mi comandos ni nada o sea, vamos a jugar hostia su puta madre vale, aquí no saldrá nada así que Xbox va, pues te lo voy a dejar de grabar de grabar esta parte va a ir todo para YouTube aunque espera lo voy a hacer así por si se filtra algo espero que no o sea, va a ir todo para YouTube y no sé si el directo entero puede ser, ¿eh, gente? no lo sé vale 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 jugar sobreval 1.13 vale ahora os comparto que esto entra en nada vete pidiendo madera si quieres en este server gente vamos a seguir cada uno un server de minecraft con amigos o sea, nadie más y vamos a ir jugando cuando nos apetezca y sí voy a intentar hacerlo siempre en stream obviamente que siempre está guay ahora sí que sí a grabar te confirmo ahora que es 15V ahora me veo otra ya pero bueno lo mismo tengo que esperar 18 segundos vale ¿cuál? claro, para cambiarme la skin y ponerme la que quiero yo ahora sí que no te veo skin pero bueno, da igual vale, sí dame da igual ¿tienes tu madera, cabrón? ¿eh? ahora el sitio está bien sinceramente un sitio plano sí como buen server de minecraft madera me gustaría ir tranquilísimo o sea así que si tardamos mucho en pillar cosas tranquilos, tío es que no hay prisa sinceramente bueno me ha cambiado ahí está ya tengo la que quiero sí que ha cambiado un poco pero bueno, está guay me gusta ahora como me ves me va a acabar bueno opa, ¿dónde andas? no sé como lo sea lo subo todo hostia es tú ¿dónde andes? voy, voy es que estoy empezando a tener hambre y lo de correr no, es verdad ah, te veo, te veo ¿qué pasa? la misma vale vamos a estar un cuadrecito ¿o qué? no, tú me interesa y yo también comida un poco de cuidado pero qué listo es arreglado la cosa es comida tengo tengo me diréis ¿por qué hacemos en esta versión? porque la verdad no nos apetece no queremos o sea algunos quieren una versión antigua otros más nueva pero bueno al final por jugar la verdad sí total qué bien tío voy a hacerme cosas de piedra vale va tal ¿qué pasa Mario? Mario ¿te quieres meter aquí? la cosa es que si te metes no puedes romper casa y nada de eso ya sé que no te mola esa parte pero si no nada tío entonces no no sé ya sabía yo si es que el mundo Mario coño ¿qué pasó mi loco? y ahora papear cosas así que llevamos juntillos de chiles la verdad no sé cuántos ratos tampoco estaremos en ese stream o sea en el mundo yo creo que será poco para casa en mi parte será poco cuando digámoslo para cama cierro stream y mañana otro no hay más solo que me apetece que esto sea en stream entonces opa voy 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 a hierro aquí arriba Marc esto luego lo repartimos tranquilo repartimos bienes mi interés de carbón que no hay nada mira aquí vente vente pero cuidado que hay un crepe que no hay crepe coño coño gracias ahora espera voy aquí súper calmado no tengo prisa en nada vamos a hacer el server más aburrido de la historia que se llame así bueno volaba bueno no da igual tenemos ahí no si yo lo tengo así que voy a escocer lo que acabamos de encontrar mira mira ahí una maiza chaval animada empieza bien esto que se llame el server más aburrido de la historia volaba para nada no sé le llamaré un minitubeland al final yo creo minitubeland eso sí voy a subir yo creo que el directo entero a youtube sinceramente de minitubeland molaría así veis todo el proceso y tal ahí yo estoy grabando luego ya decidiré si quiero hacer vídeos pilla la comida que hay en el morno he pillado tres de estos y con esto ya claro hierro tengo dos ¿cuánto tienes? tres mételo en este vamos cocinando un poco y tal ¿cuánto comida tienes? dos filetes todo ese ajuto está cocinando ahí y tal este me lo llevo yo vale mira aquí más carbón habrá streams que haga sin cam otros con cam o sea depende de la hora ahora hago stream con la cámara porque he venido de la calle entonces estoy bien pero yo que sé un día a las 3 de la mañana si me apetece jugar y hago stream o sea voy a estar sin cam a eso me refiero que por aquí pillando mierda si si yo acabo tampoco quiero super chetarme ahora para cuando llegan los otros estar igual o sea aunque va a llegar un momento que da igual o sea lo que te quiero decir pero tengo pensado tío que mi casa sea super random o sea tipo para llegar a mi mesa de encantamientos que tenga que hacer un parkour siempre que quiera ir o algo así ¿te imaginas tío con 30 niveles tío jugártelo al parkour y si mueres pierdes los 30 niveles sería todo el rato tensión para ir a encantarte a algo tío a ver gracia daría hombre sí y cabreos también daría sí tío yo lo que te digo intenta buscar algo súper grande para hacer y te entretienes tío eso es de fácil el minecraft algo que te mole mucho tal y lo construyes hostia es un arquero soy un genio del minecraft aquí no me ve oh qué susto me he llevado he pegado hasta un bote tío ya se ha visto en el directo lo más seguro que me he pegado el bote chaval Mark con la espada te puede si ya es bastante importante el hilo si yo lo hago que te voy a enseñar una granja que es súper fácil de hacer que es la que quiero hacer yo no 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 es para cuando te estés afectado o lo que sea quedarte el juego te pone solo a pescar todo el rato sin parar entonces te chetas a libros encantados a arcos y cosas así y es tú pescando solo sin tener que tocar nada es muy muy eficiente te hinchas a comida y te hinchas a cosas yo sí que lo voy a hacer y lo más seguro que haga un stream tipo afk solo el juego haciendo así pescando solo bueno tío bueno tío bueno tío ahí está uepa mañana Eric se mete así que de puta madre vamos por aquí chill mira más hierro aaa hierrete mucha lava tío tío si salgo tú pudieras bueno eso ya si quieres molaría hacer una montaña rusa tío wow escucha se me ha acabado de ocurrir una idea pero es muy loca hacemos un polaventura wow mola molaba muchísimo obviamente muy a la larga sí pero pero hay atracciones que no se pueden hacer claro no yo hacía un digo de hacer un parque de atracciones y tal sabes en el futuro me cago me cago en la virgo esto es muy bien aquí ah aquí coño ah ahí puede wow sabes por qué esto se ha generado qué antes en los archivos de mojan antes de tal estos sitios aquí iban a haber bosses y nunca los hicieron y quedó el archivo así sin ningún boss es como es como un campo de batalla sí pues ahí van a ir bosses en en teoría escucha voy a cocinar aquí hierro tienes los hornos sí sí voy así cocinamos hierro picamos aquí y tal joder cuánto carbone hay que es unos piquitos piquitos minecraft a ver mira tío he dejado mitad o sea mitad en cada horno y así vas pillando tú si quieres voy a hacerme un piquito coño mierda o sabes volver si eh has encontrado un spawner si vale pues ahí se va a venir la granja de experiencia vale voy a ir a por dos cosas vale hay un escueleto bastante tocado voy a quitar la lava primero y voy a hacer así ha tocado ¿no has dicho? sí ah no pero yo veo uno de fondo o sea el spawner que yo veo es de fondo hostia reparación no me lo puedo creer joder p*** sí pero esto ya lo meteremos en la gran comuna eh ¿dónde has muerto tío? llego ¿y esto dónde los dos? estoy aquí ah vale esto es aquí ya loco a la p*** mira vente bueno si sabes ir tú sí pero no si te ayudo si te ayudo te ayudo hay que ir con respeto me c*** me c*** me c*** muerto está ahí todo tuyo vale este spawner escucha este spawner pícalo son de las arañas venenos esos dan asquerosidad para hacer granja yo te decía este mira vente mira voy junto esto es yo sí vamos a picar en el yerrete bueno estoy hablando flojillo chat porque coño es de madrugada o sea va a ser de madrugada no sonras picaste el mira el spawner todo esto pico no el spawner lo picaste ah sí 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 ya está afuera vale mira vente a esto me refiero por aquí lo he puesto así para que no aparezcan y es de zombies así que bien lo voy a tapar escucha en el discord apuntan estas coordenadas casi ya venimos en en un futuro para hacer la granja de experiencia voy voy vigila que no venga nadie te la vas de punta desde el móvil ¿hosté? sí sí lo mato lo mato tú avisa mánkraf 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 sentu návantajúnu svo skatron rosíð ¿Qué es esto? Espa, hún er sanzi. Espa, hún er sanzi. Espa, hún er sanzi. Vale, habría que eliminar en Discord todo lo del anterior server, pero bueno. Sí, sí, Sara. Sí, yo. Mostia, yo aquí sí que voy a... voy a tapar una zona que no renta nada meterse. Vale. Una vagoneta o un cofre. Jopo, ¿te encuentras por aquí? Yo voy caminando un chip por ahí. O sea, no... ¿Dónde estás metido? Eh... Espera. No, no tiene nada importante. O sea... Ya, creo que ya está. Voy a repartir cosas también para que tenga sol. Aquí estás. Aquí hay como si fuera una grieta Quédate, voy a ver No, no te voy a poder tapar el agua Es lo que digo, a mí me molan más las cuevas De estas versiones que las de antes, tío O sea, que las de las nuevas O sea, me molan más las antiguas que las nuevas, tío Es que son más simples, más cómodas, tío O sea, los horros y tú los hemos dejado atrás, tío Es que es verdad, hay que volver Sí, picamos un poco aquí y volvemos si quieres Sí Sí, vamos, volver Voy a picar este carbón Buah, la música de Minecraft, qué locura, tío Me parece las mejores bandas sonoras de los videojuegos Uy, tú sabes que la música de Minecraft se mete random en cualquier momento O sea, que no es que... Sí, sí, sí Es una animalada, eso Que el cuadre casi siempre es una animalada Ya No es, ahora estoy con una música que renta de Minecraft O sea, que es buena Vamos, vamos para los horros, eh Vamos Vamos Que nos hundimos Ah, carbón Menos mal Fíjate tú también, hierro, eh Bien Bueno, ¿sale más? Voy Por dónde se escucha toda esta mierda ¿Me queréis explorar más esta cueva, tío? No, yo diría Como tenemos el spawner guardado Siempre se puede venir Sí, eso sí Sí, sí ¿Dónde estás? Aquí detrás, detrás Vuelve por donde... Vale, vale Vale, vale Aquí hay hierro Uy No, aquí no es ¿Seguir? Uy, cuidado ¿Este hay esto? Bro ¡Cojones! ¿Dónde te metiste, mi pana? A ver Vuelve a los... Sí, yo veo, te veo Vale Vente, vente Ven más Si te apartas Ah, eso es un spawner Me ha reculado para atrás Este está para atrás Este está para atrás Merda Me cago en Dios Vuelve Vuelve Me han rodeado entre tres Me los estoy cargando Vale, vale Y diréis Podréis hacer las cosas más fáciles, ¿no? Y nosotros diremos que no Si no, no tiene gran oportunidad Si no, no podemos ir a jugar al Gulag Vale, estoy donde tus cosas están Eh, no te las voy a pillar Aquí Hostia Ahora Volvemos para atrás Espera Espera Vale ¿Dónde era? Por aquí Me coloque Hierro Vaya Para el agua Qué bonito es este juego Por favor Lo bueno es que tú le diste una paso Muy buena, tío Para volver a enganchar Hombre, a ver Años Por eso Vale Tenemos coordenadas guardadas Así que de puta madre Mira, esto me sirve Estoy por hacerme un canal secundario, tío De full resubir directos, tío A lo mejor hago eso, ¿eh? No, no es malo Que no me gusta como mi canal principal O sea, tener vídeos y de repente un directo de tres horas, ¿sabes? O sea, podría hacerlo de un canal de solo la mierda esta, ¿sabes? Oye, que te mata, güey Oye, que no, por favor Es que por el desierto no me gusta nada caminar ¿Por? No sé, tío Me parece nada A todos lados, nada Arcade por aquí Vamos, vamos por aquí A ver Al menos si encontramos un templo Sería War Warfit Era un poquito de Warfit Warfit Ay, güey Me quedé sin comida, güey Sin comida Toma Estoy alimentándome carne poderida, Marc Tranquilo Muchas gracias, tío ¿Cómo me cuidas este paisano? ¿Qué me voy a hacer? Ah, te miento Porque Yo voy a hacer un poquito de armadura de todo No Buah, me llevo que es bajo Te has dado a llevar a mil Me espantaron Te lo vuelves a llevar, tío Ah, adiós Qué bien, tío Muchas gracias Uh, un full armor este ¿Me ha dado? Ah, tengo un brazo de hierro por ser más Sí, dámelos, por favor Casi me hago un casquete Creo que puedo hacer más Que tengo 14 Yo estoy real De menos Yo 25 menas también Vale, espérate ¿Me ha dado así? De ir a buscar animales, tío No hemos encontrado ni un puto animal, eh No, tú sí Ah, yo sí Pero yo Me hago un puto conejo ¡Ven, pocao! ¡Cago en Dios! Me ha dado por culo, conejo Joder No te he dejado, tío No Va, animal Está grabando todo bien, ¿no? Esto, gente Sí Vale Mark 03, TGN Se ha ido a dormir No, llegamos ya Aquí no Mira, Mark Píllate esto, tío Te daré caña de azúcar ahora que te va a servir Tengo algo Me voy a llevar cactus Yo también pillé algún Vale, yo he pillado cosas Luego ya, si necesitas, ya Aquí hay ERT Yo caminaría hasta que tú, si ves antes un sitio que te muele, te quedas ahí Y yo sigo caminando y lo que se haces Ir buscando ya un sitio ahí ¿Pero qué? Sí ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Sí 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 La cosa es ir explorando ahora un poco Nos vamos a cansar de comenzar porque el mapa es infinito, así que Voy infinito, no es infinito como tal, pero hasta llegar al final, 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 olvídate Buah, molaba Como es una versión así antigua, tío, en estas versiones sí que se puede pasar las farlands Y cosas así, jugando las cosas y tal Bueno, es lo que es lo que es, de las versiones antiguas se pueden sacar cosas muy, muy guapas, tío ¿Dónde estás? Donde la cueva, que he visto calabaza aquí, la he picado Ahí estoy No sé, esta versión me trae como recuerdos antiguos del Minecraft, tío Donde éramos felices Entonces esta tuvo que ser de las últimas versiones que jugaste, ¿no? Sí A mí las nuevas, tío, me parece que han hecho el juego muy simple, tío Sinceramente Madre, pradera Mira, tienes aquí Perfecto Qué de puta madre se viene esto, tío Pero muy de puta madre viene esto ¿Dónde andas? Pica Debo decir picando unas ovejas Picando unas ovejas Nada, ahora pica en el árbol Unas ovejas que había por aquí Tiene la comida cruda, poco se me Ahí estás Perfecto Voy a tirar mierda al lado Ahora toma por culo El pico este La lana negra No La lana marrón No marrón Gris Me cago en Dios Estoy muy Vale Vale, carbón tengo en esta aquí, tío Y tengo un bloque de moscas Un bloque de moscas Un disco de moscas, tío No Esto voy a tirar Esto voy a tirar Oh, ya No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero A ver Te sigo Tres No igual Son trece No igual No igual No igual Estamos ready Ready para el combate Pam, 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 pam No hay más ovejas Pícalas tú No joder Con pícalas Mátame Pícalas tú ¿Bosque? ¿Sueve este? Sí Claro que sí Vale La tierra blanca Robles grandes Una cueva Otra cueva A mí cuevas no apetece entrar de momento ya No, no Básicamente porque no tengo inventario para ancrar ¿Qué va a hacer? Yo quiero una mesa y crafteo así para hacer esto Tengo dos No, no, ya está, ya está Me hizo la cama Yo también Luego vamos a querer vacas para hacer nuestro corral No sé qué No vamos a encontrar ninguna Literalmente Y baja según ¿De dónde el bosque? Mira ¿O qué es el lobos? Lobos ¿Tú dónde estás? En el bosque Te he escuchado Ahí estás Ah, claro Ahí Lobos Bancas Más brujas Yo pillo comida Para matar antes En plan Mira Sí, sí Espera No, no, no Salta Y le das Justo cuando saltes Haces golpe crítico Mira Inténtalo con la vaca ¿Lo ves como que hace? Mira Sí Y con el hacha de un golpe crítico Matas de una Mira ¿Mata así? ¿Mata así? ¿Lo ves? Ya tienes que esperar a que recargue Pero haces así Y los matas de una Vale Tú a tres y a tres Y eso con cualquier animal Vas con la hacha y haces Pum Matas por culo La hacha En golpe crítico Hace más daño que una espada Si creo que es La hacha de madera Hace más daño Crítico Que una espada de diamante Golpeando normal Por eso digo que Las hachas son muy buenas Para hacer golpes críticos Eso sí La hacha tiene más cooldown O sea tienes que esperar más Para que recargue No Dos Vale Que una espada Vamos por aquí. Me molaría... Es que no sé dónde hacerme la casa, no sé nada. Sinceramente. No sé nada. Yo lo único que sé es que no sé nada. Podría hacer repausa aquí para cocinar un poco. Yo hago repausa para cocinar y encuentro dos más. Un momento que hay que dormir y agroparse. Voy a tirar esto. Esto es más falta. Arriba. Me he dejado un horno ahí cocinando pollo. Abrásame pollito. Y tirando mierda al lado. Cómo no. Hay que contaminar. Hay que contaminar, chat. Salvar el mundo para acá. Ya están los Vengadores para eso. Sí, sí, de verdad. Es que Mr. Tertaria es uno de ellos. Sí, de verdad. Mr. Tertaria es uno de los Vengadores. Yo lo que digo, tío. Mr. Tertaria es... A ver. Hay cosas... Que yo... A ver, no digo en que lo de la Tierra está y tal. Pero por ejemplo, en el caso de Einstein... Yo también pienso que no ha muerto ni de coña ese hombre. Yo lo pienso, de verdad. Yo digo que ese hombre es imposible que sea suicidado. Ese hombre ha pagado muchísimos dineros para que le sacaran de la cárcel y que nadie supiera nada de él. Cien por cien. ¿Sabes lo que te digo? Cosas así sí que me las creo. Sí, sí, sí. Es que me resulta muy raro que se suicide en una cárcel anti-suicidios. Venga, tío. Es que es como... Se clavó un tenedor en un sitio donde no existen los tenedores. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que es una locura. ¿Cómo te suicidas en una cárcel anti-suicidios? Bueno. Por eso digo que, a ver... ¿Puede ser cierto o no? Pero para mí, esa parte sí que me las creo de él. Sí que otra cosa. A mí no me lo de... Lo de que me explique por qué la Tierra es plana sí que no me lo creo. O sea, lo que te quiero decir. Pero te lo dice de una forma tan convencida, tío, que te hace dudar. ¿Sabes? Es muy buen actor. Es muy buen actor. Sí, o sea, creo su personaje muy bien, tío. Muy bien. Esto es lo que mola de Minecraft, ir jugando ahí ching y tal, hablando. Unos caballitos. También te digo, me molan más las texturas del Minecraft antiguo. O sea, estas que las del... Que teníamos del nuevo server. O sea, del server anterior. No sé por qué. A mí me mola esto. Me parecen más Minecraft, no sé. Cosas mías, supongo, pero... Y a mí me encantan estas versiones antiguas, tío. Además, va el juego súper fluido, tío. O sea, que yo lo de fluido me la peló un poco, que esto, pero joder. Cuidado, está mucho mejor para mí hecho esto que las nuevas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas? Estoy con los colegios. Te veo, te veo. ¿Cómo? Estoy, estoy, estoy aquí. Bien. Estoy aprovechando que los lobos han... Los lobos han cargado a las ovejas y me llevo toda la comida que han dejado. Bien hecho. Voy contigo. Me miraré... A ver, para inspirarme no hay que hacerme de casa, tío, sinceramente. Bien. Hostia, mira. Aquí puede estar en la mansión esta, eh, Minecraft, tío. ¿Cómo lo encontraste, Samson? Me molaría muchísimo. ¿Vacos? ¿Cómo comenzó? En el monte. En la bandeja, mira. Bueno, tú ya es grande. No, no sé. Voy a parar. Poin. Eh, poblao. Una aldea. En el desierto, está guapo. Está muy guapo, tío. Guau, un charco helado. Comida gratis, tío. Yo siempre robaba la puta casa que tiene el jardincito. Escucha, Mark. Apunta coordenadas, porfa. Aquí nos vamos a llevar a algunos aldeanos en el futuro. Perdón. Estos aldeanos nos van a venir bien. Yo estoy encerrando a unos cuantos. Para... O sea, si ves una casa que está tapada de cosas así, no la abras. Es porque hay aldeanos, los tapo, para que no salgan y estén ahí seguros. Necesito tres mínimo. Y ahí creo que ya encerré tres, así que... Un toque de seda, Mark. ¡Cojones! Este... Por 18 esmeraldas y un libro. Está encerrado. Este aldeanos es importante, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, es que ha ido 18 esmeraldas, pero bueno. Este... Mira, por 15 chuletas de cerdo nos da una esmeralda. Y por 16 de pollo, otra. Este por hilo. ¿Cuánto tienes de hilo? 10. Nada, entonces nada. El verde no hace nada. El verde nunca nos trae. Este por comida. Hijo de puta. El aldeano es que es burro. Es que es muy burro. Le he salvado la vida, que no sepas al aldeano. Se quería suicidar, tío. ¡No! Se ha puesto literalmente al lado del cactus para morir. Y nunca... Y no se apartará. O sea, por 21 de tribu, una esmeralda, ¿eh? Eso sí que está bastante chetado, ¿eh? Sí, sí, sí. Voy a guardar esto. Vale. Bueno, ¿son luz? Vete. No sé, sigamos saltando. Sí, sí, sí. Espérate, vamos a pillar... No, aquí... Guardas coordenadas. Puto Rusia, ¿eh? Mira lo que ha hecho Rusia, tío. Sí, sí. Guardas coordenadas. No, te la... Saca Discord y te las digo. Te las dicto y las apuntas ahí. Dale. Dale. Pon... 547... 547... Menos 898. ¡Menos 898! Y ya está. Y ya está. Oh, bastante decente este poblado, la verdad. Oh, estoy lleno de mierda otra vez. Vale, tú estás por ahí. Voy contigo. ¡Hostia! ¡Hostia, de qué me ha ido! Por las risas, acuerdo con mi matón. Voy a pillar más calla de azúcar. ¡Hostia! Y me hago una plantación de guaja. Plantación guapa de marihuana. Yo quiero pillar helechos para que parezca marihuana. Sí. Bueno. Pues nada más comentar, No, por aquí estamos otra vez Viendo a este sitio Pero por aquí no hemos venido, ¿no? No No Super épica la generación esta, ¿no? Me cago en la virja La verdad que hemos salido Una de la generación muy buena, ¿eh? Has hecho la polla, tío Tenemos una mineshaft abajo De Ender Spawn Ahora una aldea, no sé qué Está guay, está bastante guay ¿Cómo lo haces? ¿Pero si las tienes? Tengo ya encima Mis en las semillas también las tengo, así que Uy Mira, tienen girasoles Por si quieres plantarlas en tu casa No, la verdad Y los azules Que están a todo menos mirando el sol Sí Están en contra del sol, tío No están con el sol, ¿eh? Uh, este bioma me mola, tío El abeto Bioma me mola, tío Epabilado Esto por aquí Esto se los han hecho, ¿no? ¿El qué? Esto 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 se puede cortar con tijeras No ¿Qué tienes pensado pillar de eso? No, la verdad Hombre, más adelante Sí, sí Y desierto Y desierto Pues como que estamos rodeados de desierto, tío Sí Espera, ahora Puedo tirar, tío Tío, la hacha Ha tocado ya Y alta ya Voy a beber agua Aquí Aquí tengo agua Como pienso, chat Como pienso La cosa Está bien Ahí en tira ya Estás tirando la comida, tío Sí, es que no quiero como se nota que el que tiene piedra tome pilla esto si llevas cactus ya podemos ir repartiendo cosas si no ocupamos los dos por ejemplo la mesa de trabajo que tienes ¿tienes roca? si, dos dos, pasa espérate, que lo paso más a ver con más fuerza ahí está plano, madera yo así tengo ya bastantes espacios yo yo, cinco yo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis vale, si vamos bien toda la mierda eh, vamos por aquí y este y este, sí hostia qué bueno, tío es que la jungla me molaría, tío pero, una zona de mi casa sea esto otra, otra zona, otra zona, otra zona, otra zona ir con puentes, tío no, estoy hablando ahí yo solo pero mira que me molaba, tío que mi casa sea esto la jungla sí y en cada árbol y en cada árbol una zona de mi casa, tío y ir con puentes un socorro, tío estaría muy guapo, pero no lo sé, tío molar, molaba pues, ahí lo que sí que hay que guardar coordenadas de la jungla así que voy a hacer así eh, ¿puedes apuntar tú? sí, voy te digo, te las dicto eh, jungla di menos trescientos veintiuno y menos mil trescientos listo puto madre pues, está bonito la jungla, la verdad me mola duerme tú, a ver si nos aparece en oh, no están en esta versión ¿el qué? he dicho si es que pasa cuando no vienes ah, no, eh, sí, sí que están, sí que están pues, duerme pero si tenemos margen, no creo creo que sí que están en esta versión no sé seguro, pero me me juego a que sí o sea, son días míralo este siempre viene bien oye, pues hemos encontrado una semilla muy bonita, tío sinceramente sí, sí esto son señales de que este es el server definitivo pues este server te molaría jugar mucho tiempo, tío o sea, lo de hacer un server muy bonito muy guapo muy tal, ¿sabes? a ver, lo de lo de es que tú como no sé si sabes de estas cosas tipo, mira mi intención es hacer que cada uno se haga la base donde quiera porque luego vamos a conectar las bases por portales del nether, ¿vale? vale, no sé hacerlo pero sí no, no, no o sea, lo hago yo en un segundo lo haré, os lo haré a todos tal y lo que vamos a hacer es tipo, en el techo del nether tú sabes que si rompes el techo del nether es bedrock en plano todo un planicie sí entonces haremos los portales en el techo del nether y para ir de casa a casa pondremos alfombras de colores para que tú sigas las alfombras por el suelo y vayas a un sitio sí, como el hospital seguro de serias podríamos hacer eso o pasillos por el nether en la capa bastante alta y luego poner suelo de hielo por el nether para ir súper rápido en los pasillos esa esa molaba con toque de seda podemos así que habrá que volver al aldeano a ver si algún día no, tío en esta versión va a ser más jodido avanzar así súper rápido por el hecho de que no tenemos los aldeanos tan bien hechos o sea, están bien hechos para esta versión bueno, es que las otras versiones has visto que era coger un aldeano, tío meterle ahí buscar el encantamiento que querías y listo a ver, al final al final acaba aburre un poco eso porque el segundo a la hora ya tienes todo hecho bien entonces te quitas la gracia de lo que es chetarse te llegas a joder como mueres aquí flipas, eh no, porque porque pavo si, esto es jodido intenta ponerte la vida a tope eso sí, yo no tengo comandos no tengo nada y no me los voy a poner, eh para hacer todo el normal normal vamos a intentar no morir uuuh, qué bonito un huequito ahí para hacer la casa unas aquí, en mi casa ¿qué tal vez lo que hay ¡Vamos! 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 A lo mejor mañana voy a por la mañana a ver a Santi. ¡Vamos a estudiar, además no tengo un tren. ¡Ok! ¡Cantar! ¡ ST Zhang expliqué! ¡V Malec Aven Everly, xd direct comedian! ¡Va, qué bonito! Está super guapo Jue ahora si en el minecraft Vale, para abajo Estamos full en jungla cerrada Es grande Como mi pa Espérate 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 Vale Yo de cada día a X tiempo miro si estoy grabando bien todo y tal y si se que se está grabando ¿Cómo se acaba? ¿Dormes tú? ¿Eh? ¿Dormes? Ah, sí, sí No Casi no No, no se haga full sleeping Ay Dulce sueños Seguimos por desierto Nos encontramos templo Ok Sobre todo no morir Si, si No es el momento Discucho Clack 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 No, inicio de pradera Mejor dicho Si ¿Trabajos? Burros cabrón Bueno, lo mismo Uff, cuidado, cuidado Llego a caer ahí y me corto los huevos Llego a caer ahí, hago el TF4, cierro el juego No vuelvo más No vuelvo más Verido en serio No Literal Sabana No se si quedarme yo aquí para hacer mi casa ¿Te mola el sitio? No, no, no es el mejor Hombre, no, a malas seguimos caminando, cabrón Total O sea, si te apetece todo este sitio A ver, molar mola, es como... A ver, tienes esta parte de jungla que es la polla, tienes sabana y tienes desierto Sí Tienes tres biomas en uno Si te lo montas bien... Hombre, a malas cabrón, te puedes montar guapo ahí, lo que dije yo, tipo lo de... De árbola, adultal... No, no me gusta, no me gusta Es que es un edificio grande y pucho Pues como veas, a ver, ¿mola o mola el sitio? O sea, que ahí ya tú lo que tú quieras Tiene que ser un sitio en el que sea grande para construir tus cosas y que te sientas cómodo ahí Y si no seguimos caminando, un cacho No sé qué... No sé cómo quieras tú ¿Qué decides hacer? No, eso vamos a entender Ok Es que me encanta el cacho, no sé por qué Me parece un set de sectorio Por ahí creo que venimos No, venimos por ahí Vale, pues Vale, me encanta el cacho Vale, me encanta el cacho Vale, me encanta el cacho Me voy a pillar aquí el carboncete Y un poquito de hierro Le comenté a Orosa lo del mini Me dijo que hoy no jugaba pero que si tal que se vete Yo mañana creo que la carrera de Fórmula 1 la voy a ver abajo y tal Pero me conectaré a lo mejor a la... O antes de comer si no voy a ver el fútbol o después de comer justo antes de la carrera o lo que sea Mi plan es mañana Despertarme, desayunar, tal Brajarme Vale Despertarme sin hora No lo típico de... Bueno, despertar un niño para a las 10 ponerme... No Despertarme sin hora Y... Todo día Hasta la noche Y luego a la noche Minecraft Si, 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 si Minecamp A ver si No conseguiré dar todo el tema Pero si Si consigo dar La mitad de lo que me queda Sería muy bueno Si, yo seguro La vida del estudiante Luego esto Este directo lo veremos dentro de unos años Cuando ya no estudiemos Y tú dirás Qué buena vida era esa Uy Nada dice Uy Porque solté Me acaban las juglas densas Y los cojones Buah ¿Qué? A ver Espera ¿Qué has encontrado? O sea ¿Qué estás visualizando? ¿Ves estos cuatro árboles de aquí? Sí Plataforma Y casa para arriba Si te mola el sitio Quédate tío O sea Es bonito eso A mí A mí Jugla me mola mucho Solo que yo no tengo tanta imaginación Para hacer todo eso Pero Si a ti te mola Si te vas a entretener tú De puta madre De ti Además Muy poca gente Se va a hacer casas en jugla Y por no decir prácticamente nadie Así que Vas a ser el único Con casa en jugla Tío De momento Podrías hacerte la base ahí abajo ¿Sabes? Sí Pues de puta madre El sitio Molar Mola O incluso Unas opciones Quitar las hojas ¿Vale? O sea Que quede solo O sea Cortarlas con una tijera Para dar el tronco liso O Mantener los árboles así Simular Unas cuerdas No Déjame ir A lo mejor Esta segunda idea Segue la casa Es que mola Mola Tío Además está así como Flow Círculo Tal Mola un huevo Mola un huevo Mola un huevo A ver Bueno Tengo que ponerse Tengo que ponerse Mola un huevo Estoy perdido ahora Súbete a un árbol de estos grandes Y desde ahí miras Sí Te va a costar subir por las lianas Pero bueno Eso luego puedes poner tus lianas O sea, con tijeras Rompes las lianas Sí Y sacas a tu árbol y listo Pues no, no es tu verdad Sí, también, ¿no? Entonces tú vas a quedar aquí, ¿no? Hay la posibilidad Va, pues te espero mientras A ver qué decides Cuando decides me muevo A ver, mola, mola El sitio, la verdad Sería muy buena idea Madera tendrías Pa' un cacho Sí, sí Es lo que digo Si es un proyecto Que te va a entretener tiempo, tío Algo O sea, lo que te quiero decir Ya, ya, no sé Voy a poner cama Incluso ponla tú Por si mueres Y aparecerá aquí, tío Sí Bajo Ahí está, es lípido Ya No sabes qué Me apunto yo las coordenadas Y si eso vuelve Ok, si te mola O sea, quieres seguir caminando Por si acaso Sí Sí Ok Menos 8, 27 75 De lo que digo El tema está guapo Sí Ya, te espero Hostia, mira Coño Es lo que digo Y si reformas una cosa de estas Y la hacen más tocha O algo, tío Tipo, te puedes hacer No, no me mola No me mola Vale Les pareces así Por eso digo Que las pudieras reformar Ya, pero Yo una doble pared No me gusta Porque quieres Per la casa Vente, vente Que aquí hay cosas Sí, verdad Qué bonito este La luz Mira, aquí está el confermarca Te dejo esto Si quieres Para ti Y cuidado Que aquí hay Quédate tú Quédate tú Ese cobre Que yo como cogí el otro Quédate tú Ese Así Mira tú El mecanismo Que hay aquí Que es la polla A ver Yo de esto Sí que me voy a llevar Algo Ah, bueno, sí Lo voy a usar yo A ver La cosa es ¿Qué dejo? Voy a dejar Tengo calabatas Pues esto lo dejo Lana Sinceramente La voy a dejar ahí Que no la necesito Para nada Lo dejo yo La idea Que me llevo Esto Y esto Y esto Vale Quiero dejar más mierda Vale Tengo un stack De eso Así que esto Ya lo dejo Las armagonetas Son súper fáciles De hacer Coffres Son súper fáciles De hacer Y voy a aprovechar Y voy a Llevarme esto La redstone Me llevaría Y estoy por llevarme La piedra musgosa Esta, tío Para decorar Ya, bueno Ahora nos movemos Dame un segundo Sí, sí, sí Yo no tengo Cris Estoy mirando Lo que digo Minecraft, tío O sea Para ti Top de videojuegos De toda la historia Minecraft ¿En qué top lo pondrías? O sea Ya no por gusto Sino por Minecraft Por lo que es Minecraft Por lo que es O sea Para mí Obviamente por gusto Y por lo que es Para mí es top 1 Tío Sinceramente En mil juegos O sea Con todo lo que te trae O sea Es un juego que No lo van a volver a repetir En la historia De la humanidad Yo creo Un juego así Yo top 1 no Top 1 no Pero Está en el top 3 100% Y ¿Cuál es tu top 1? Tengo desde Recomendación Bueno ¿Para ti tu top 1 ¿Cuál sería? El top 1 Off Que para mí Un juego que O sea Tenga tantas posibilidades Es como el Minecraft Tío O sea Que te dé Todo O sea Te da Un mundo entero Para ti Haz lo que quieras Haz lo que te voy a decir O sea Comunidad es la polla El juego El Minecraft Tío Es un jugador Sí Ya tengo bastante Ya puedes largar Todo ya Bastante O sea No sé Para como juego Es una idea Muy muy top Luego ya Te puede gustar más Te puede gustar menos ¿Pero por dónde? No sé ¿Para qué vemos? Claro Es que si no ¿Qué top 1 pones? O sea Claro El top 3 No el sexy Es que top 3 juegos O sea Yo ahí No sabría Que decir Yo te sabría Colocarte el Minecraft Y lo otro No sabría Sí O sea No sé Porque por ejemplo No te voy a decir Fortnite Porque Fortnite Es una etapa Y no es un juego Para No, no, no Fortnite No entra ni en el top 10 Creo No, no creo A ver A ver A lo mejor top 10 Cuidado Puede ser que sí Pero Pero no Depende de quién preguntes No por lo que es ahora mismo Sino por lo que ha sido Porque al fin y al cabo Fortnite Ha sido un juego Muy bueno Para la época En la que salió Y todo eso Pero Fortnite Tuvo Una condición Que no todos han tenido Cuarentena A ver Aparte O sea Ya estaba empezando O sea Es que les coincidió perfecto Porque El juego ya estaba empezado Por lo tanto Muchos fallos Los habían solucionado A lo mejor Que si pasa X cosa No te ganaba la partida Pues Con el tiempo Lo han solucionado Después Ya El juego ha solucionado Con unos series Jugadores estables ¿Y Cal? Bárbaro Ya estoy Pues eso Empezó O sea Llegó la cuarentena Y esto ha empezado Con muchos problemas Solucionados Aunque hubiera nuevos Que hay entre los juegos ¿Qué? Sí Eso sí El juego que se actualiza Cada semana O cada dos semanas Va a tener problemas Sí, obvio Saca actualizaciones Muy tempranas Y no hay tiempo De solución Por eso Podría salir De la puta Juego Ya De la puta De la puta Y no hay tiempo De la puta tú tranqui uuuh qué guapo a este árbol de aquí si vas con la vida entera te quitas dos corazones perfecto y a que te cuelgas a las lealas así qué chido es cierto sí sí estamos rodeados de desierto pero al menos salimos de aquí es que el juego no le alcanza todo eso tiene que ir saltando lianas a los árboles todos a unos minutos no está mal pero para media hora oye Mark no teme no te resulta familiar no este sitio una palla no 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 es no es claro esto lo ha hecho la naturaleza aquí que había hierro también lo ha hecho la naturaleza hostia es si que es tío si no me lo puedo creer si hombre si que es tío joder osea nos hemos metido por ahí osea hemos ido para allá y luego hemos hecho un cuadrado entero hemos dado un vuelta de 360 grados animal bueno bueno pues ahora vamos por aquí de puta de puta chero de puta chino a ver yo no perderé mucho en el metro mirad con cansancia ya se nota luego buscaré un sitio y ahí me quedo o menos déjate tener un sitio sabes y así ya mañana empiezas con un sitio bueno que eso será 20 minutos como mucho andando hasta que encuentres un sitio de gente yo creo hay prado por ahí hay marca donde bueno si sigue recto hay prado si si duermes tu si por aquí hay prado duermes tu ah vale si 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 esta aquí lo de los burros si por aquí hemos venido que te he dicho burro ah son unas burras son unas burras caña azúcar hostia hola quien coño se acaba de meter a estos horas quien sabe tío no no se te escucha no ahora 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 si se me escucha no si si joder que bajo si me he metido ahora mismo a esta hora a la una y media de la mañana es que acabamos de acabar de jugar fornite estamos aquí en el minicraft buscando un sitio en el server acabamos de empezar hemos estado hablando pillando minerales tal métete si no me apetece si no ya coño ah no no le apetece el minecraft es que llevo toda la tarde jugando al fornite es que es una vaga y no hace nada ahora lo entiendo ay cállate mark no si que versión era que me la instaló ya la 1.13.2 vale vale lo hemos tratado aquí hablando tal 1.13.2 exactamente y ya de paso meto el server tienes un general no hay pen eso si no hemos dicho tipo que cada uno se haga su propia base sabes y luego ya la juntamos por el neversas eh que nombre le pusisteis al servidor ponle el que quieras sinceramente no tienen como chupilandia voy a mirar en mi libro favorito chupilandia mmm por no me hace caso por un porro mar un por este vas guiado espérate mark estoy un poco escaso de comida podríamos hacer una parada al cocinar hostia otra aldea por eso guau tío yo siempre creo en plan en la 1.20.4 no pude crear pero siempre me creo como una carpetita en plan en este en esta versión en esta carpeta esta este servidor amigo armadura otro hostias que pasa pues de hierro donde donde ya lo estoy tranquilo ahora estoy tranquilo ahora estoy tranquilo vale dame un segundo mark ehmm en en esto alguna vez no se lo estoy diciendo a lorian no a ti ah dame un seg marc si si oh man te quiero hacer ver ah ah así me está ocurriendo una puta barbaridad demasiado demasiado es seria demasiado demasiado bonito para ser verdad no es que no tiene sentido general general joder joder copiar no 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 hija de puta no no es pasada meta hija de puta venga por 9 de oro un esmeralda aldeanos chupi guay 29 de carbón esmeralda y 7 esmeraldas para hierro eh, este es más barato si, este es la de competencia este es la de competencia eh, aquí hay guerra de mercados ¿por qué aparecemos en un desierto? apareces en un desierto, en una pradera al lado tienes una sabana y la semilla es la polla lo que pasa es que este y yo llevamos una hora de un tanto si y 20 minutos han sido por una jungla y ya hemos acabado en el mismo puto sitio eso en mi pueblo son factores noa, escucha ¿qué harías? ¿vale? ¿tú qué harías de casa? una es una opción es una casa encima de unos árboles de jungla ¿vale? usando usando esos árboles como base otra es con esos mismos árboles dejarlos tal como están y simular que están como están enganchados a los árboles las puntas o lo que toque que quede colgando y otra una puta catedral pero no pequeña enorme o cuando es enorme es enorme vuelvo entonces adelante con la catedral es que coño me estás diciendo una catedral enorme ahí estamos ¿explorasteis el desierto? sí, pero no en ese desierto exacto no en ese desierto bueno a ver ¿puedo ir al desierto? a lo mejor muy lejos ya, bueno voy a explorar el desierto a ver si me encuentro cartón esto es aquí ¿dónde te metiste, Mark? no, espera pensaba que hubiera bueno, la verdad vale, a ver no me voy a poner a explorar como tal porque estoy con una persona no, a ver si yo media horita o así me piro voy a hacer dos más de stream que hago dos y listo no hay de tres ¿eh? ¡epa! 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 un palo pero un palo un palo yo si no encuentro sitio en media hora marcho, tal si encuentro sitio dejo mis cosas por ahí y mañana va a ser mejor sí tampoco nos hemos chetado hemos pillado un poco de hierro o carbón y nos hemos ido a caminar por ahí sí queremos también o sea, lo queremos avanzar para cuando entréis vosotros estar equilibrados también claro hacemos lo suficiente para sobrevivir para no cagarnos encima ¿ya nos cuesta? yo literalmente estoy matando ovejas para tener comida ah ya hay allí hostia si me las fomen yo todas ah no es que estoy en otra parte es decir es que el prado me flipa tío este prado es que el prado es muy buen sitio para construir sí pero este prado a mí no me serviría para la catedral no es muy muy pequeño como que estamos rodeados tío de de desierto sí lo peor es que ni un puto templo de desierto de desierto de desierto Tú tranquilo, vete, si no, Mark. Vale, vale. Si en un momento me escuchas decir ¿Dónde estás? Ahí ya, cuidado. Pero si no escuchas eso, sí. La edad de piedra, ¿no? Sí, es que no he avanzado nada. Es que no eres muy edad de piedra, ¿sabes? Claro. Es verdad, su mentalidad no ha pasado de ahí. Otra puta aldea, tío. ¿Pero? Sí. Esa bala mola, tío. Obsía, ¿no? No sabría qué dejar. Ah, bueno, sí. Ah, por cierto. Pida uno. Vale. Hice el cofre de... ¿De qué? ¿Qué has dejado? Un poco de hierro. Cambio hecho. Estoy... O si duermo calentito en una casa O si duermo calentito en una casa No somos okupes Hemos puesto unas coordenadas De una aldea Que están cerca del spawn O sea, la aldea se está cerquilla Así que si te renta hacer algo por ahí Por ahí tienes Hay una aldea encerrada que tiene toque de seda Eso sí Espérate, que hay un creeper aquí Y me apetece matar En esta versión son jodidos los aldeanos Son unos aldeanos burros No te preocupes ¿Seres en el pueblo? Es yo Que pasa si hay algo Bueno, vale sí Opción Música y sonido Música fuera Hola, música fuera Música y Spire Offline Acá sí, Marc Yo estoy escuchando a su tema A su tema Sí El presidente de Bonotel Además Además sí sé Además es Esa es la misma Esa es la misma Esa es la misma Polítics maferry ¿Viste? ¿Viste que es con la segunda parte, no? ¿De esa? No Yo luego La última vez que vi a su tema Fue en una batalla escrita Contra la RF Es un batallón Es un batallón eso, chaval Hostia Se pican Pero mucho El su tema El su tema Tiene una pinta ¿De meterse en una raya? Pues se picó Basto con el otro En la batalla Pero basto Todo basto Basta la vista Malabarista Pues te tortugas Ahora sos Culebro estoy Tortuga Tortuga ¿Qué es una tortuga? Buena caminata Nos estamos haciendo ¿De fiendes? Sí Bonita caminata Un poquito cardio Yo Soy partidario De a lo mejor Hacer una barca Ir por el agua Sí No lo veo mal Para balas Puedo seguir un poco Por aquí A ver Yo solo sé que me he metido En una huevo Y he empezado a picar Hierro y carbón Perfecto Lo mismo Pero nada Es solamente un momento Hacemos la Vale que ahí vamos Y tendremos que hacer Tú tienes madera Porque yo tengo cero Sí Hasta la he tirado Ok Dame un segundo Me voy a hacer Espeller Y que me voy a desconectar Cambiar algo Ahí Es que es para tener algo hecho Cuando vuelva a entrar Dame un segundo Marque Quiero comprobar Sí De aquí Pero aquí hay muchísimo hierro Es que tengo un problema Con un archivo O sea Es como que No me lo abre Como tal Ni idea Es que me pone como Que el archivo Está corrupto Entonces ahí ya No Fue porque Me quedé justo Sin espacio En el ordenador Mientras estaba grabando Y ahí quedó Pero bueno Lo he eliminado Y ya resubiré El directo Tal cual Entera A ver Al canal secundario Pero Omar Tú eres tonto Porque me subo A la tuya No Vámonos Nos fuimos Estoy Caminando Por la vida Sin pausa Pero sin prisa Ahí estamos Vamos Vamos a ver Cómo salgo yo De aquí A ver Un día más bonito Qué bien Qué bien Qué bien Ahí, ahí, ahí Tíralo todo Ahí, ahí, ahí No Tíralo Marca también Tengo yo otra Tengo yo otra De igual Vamos Somos como Colón Sí Nuevas civilizaciones Tengo yo otra Lo que tiene Spawner Míralo Sí O sea Voy a borrarlo El directo Sí Más semillas Y tal Esto se me lo voy a llevar Esto Podríamos guardar Bueno, es que Depende Si nos quedamos A vivir aquí Sí Si no Igualmente aquí Podemos hacer otra granja Granja de esqueleto Tío Si apuntan las coordenadas Voy Va a ser jodido Hacer esta Pero bueno Se podrá hacer algo Luego será Algo se tendrá que hacer Digo yo Opa A ver A ver Digo Te digo Menos 1029 Y 344 Tienes que serán Tienes que serán ¡Uff! Espera, tengo que comer. Ok, ok, ok. Buah, el sitio me mola este. Está mal, eh. Es que la cosa es que quien sepa construir aquí, se hace Jesucristo aquí. Más que yo, lo que es construir. Un poco en el culo. Yo solo uso hacer granjas. Pero bueno. Mira, ¿qué más? Hay madera. Ay, pues yo creo que me quedo aquí, eh. ¿Tú vas a quedar? Pues a lo mejor sí. Ok. Porque la esplanada de ahí es grande. Muy bien, pues si quedas aquí, apúntate coordenadas para saber más o menos todas estas y ya está. Apunta ahí en el casa de Mark y apuntas ahí las coordenadas. Sí, sí, sí. Pregunto. Ok, por si te quedas aquí. A ver. Yo lo comento un poco más. Pero nada, un poquillo más. A ver si encuentro ya algo para mí. No. 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 ¿Te vas a quedar aquí entonces? Sí Ok Pues me voy a meter yo por Descampado este Venga Fuerte A ver Desde el momento me quedo en la cubita esta Tu 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 Me voy a acabar moviendo Pero me voy a desconectar aquí Sí, obvio Que es tarde Yo busco sitio Y me quedo ahí Un sitio decente Para poder Me quedo ahí tu Se basa en esto ¿Por qué? Porque me voy a desconectar ahora Ay, pero no me gusta Me da toque Entonces Lo voy a cambiar Al lado de tu casa Tengo que encontrar un descampado muy bueno Yo me quedo aquí porque Si hago la iglesia Bueno, la catedral Como está medio apartado Entre montañas y tal Ver Ver Una cosa grande En oro Tiene que volar Sí, obvio Yo contra la aldea A lo mejor me quedo por aquí Bueno, pues es muy fácil Puede ser que sí Es que yo creo que me voy a quedar Por esta cenita Tengo una aldea aquí Lo que me echa para atrás Es la aldea A lo mejor ¿Por? A ver Me viene bien por los aldeanos y tal Porque los tengo aquí al lado Pero Para construir granjas y tal Hay algunas granjas Que tienen que estar lejos de aldeas Pero bueno Me voy a meter un poquito más Para esta zona de aquí No estoy pensando Si quedarme o no A lo mejor lo he dicho muy pronto Tengo una idea No ha conseguido el progreso Viste Es que literalmente con todo el encierro que he picado He conseguido hacerme una armadura completa Si nosotros igual O sea Hemos pillado una que Es como Es impresionante Me voy a quedar por esta zona Tío Ya me desconecto Me voy a quedar por esta zona Hombre No te has podido mover mucho Eso que somos vecinos No O sea No me muevo mucho Bueno Yo me voy Adiós Ok Chao Venga Me voy a quedar por esta zona Tío Por fin se va Dios No lo aguanto Vamos Hombre 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 La casa aquí La salida por aquí Y un pasillo enorme para allá Puede estar guay Pero no sé Es que el problema es que no lo sé Es muy indeciso Lo demás es que soy muy indeciso Tío, por estas cosas O sea, el bioma está guay Voy a llenar todo esto de caña de azúcar aquí Sí, voy a quedarlo aquí, ¿por qué no? Bueno, siempre se te puede ayudar a mover No, no, pero me voy a quedar aquí No quiero la zona No, 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 no De puta madre Vamos a empezar a dejar mierda Por ejemplo Sí, he dejado hasta la puta mierda Ese es el primero que he dicho Un caseto de mierda De madera Sin ventanas Y... Bueno, el ese va a tener Finalmente no Ahora, y voy a atar algo de madera No tengo nada De puta madre Aparta el baño Ahí está Voy a poner toda la mierda aquí Por favor Gracias por favor Vale Aunque esto sea mierda No puedo dejar ningún otro lado Vale Voy a empezar a cocinar cosas ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Qué bonito el Minecraft, por favor! A lo mejor antes de irme a sobar Tío, me hago la granja de pesca automática Y me quedo Me cago, tío Y me quedo pescando Si, si se hacen nada Tío, si lo que digo Que son materiales muy básicos O sea, con hierro Y madera Y ya está Ya tienes hecho eso O sea, tú también podrías hacerla Paso Ahora paso Ah, gilipollaz Ok, al decir granja Porque es una cosa súper grande Pero que es una basura He pensado Hacer por aquí un pasillito Como un puente Para venir hacia mi casa Y todo eso ahí Construir granjas y cosas así Me mola, me mola, me mola Tengo aquí mis cosas Tengo aquí mis cosas Bueno Entonces que te quedas un cachín más Sí, un poquito No mucho Yo, esto Yo voy a hacer así un poquito Preparar esto Y ya me iré Esto Estoy preparando la zona un poco Para mañana ya tener algo más claro Y ya Y tener un poquito de espacio Porque si no Tengo todo esto, chaval Creo que se me paró Oh, no, no, no Está, está, está Vale Ok Pues Vale La cosa es Cómo hacer la cosa Esta La verdad que ni idea Por aquí solo meto mi puta canero Por culo Un sitio para ir a dormir solo Y listo Nada más De abajo me voy a hacer Mi zona de animales Mis cosas Ahí, tío Va a estar bueno Va a estar bueno Creo que puedo quedar guay la casa Obviamente de momento va a ser lo que es Una puta mierda Es que yo lo de decorar y eso lo llevo muy mal La estructura más o menos Tengo la idea Quiero hacerlo más estructurado y tal Lo que sí voy a hacer es dormir Yo voy a ir improvisando un poco sobre la marcha Que salga lo que salga No entiendo por qué me he hecho daño al levantarme al cama No te haces daño como tal No te quitan los corazones Pero te hace el ruidito La espalda Que yo la tengo joder Ya para que te asustes un poco Voy a ordenar un poco los cofres Es que yo no sé Es que yo ni eso Es que yo ni eso Yo no pienso ordenarte un buen cofres A tenerlo Luego un poquitín Un poquitín de nada Un poquitín Nunca más Voy a adoptar una oveja Tío, es mi casa No sé Básicamente porque ha entrado a mi casa O sea, ya lo siento mucho Ya si entras no sales Bienvenido a tu nuevo hogar Voy a hacer la casa más fea Bueno, a ver No lo voy a hacer Como decirlo Porque yo quiera Si no es que va a quedar fea No es mi idea Dejémoslo ahí Lo de tener una oveja Sí Cárate una puta oveja Tío Venga ¿Quién de vosotros Tiene una oveja como yo? Venga Y le voy a poner nombre ¿Qué pasa Jimmy? La oveja es Jimmy La oveja es Jimmy Neutron La idea es muy buena Tío, de mi base O sea, puede salir muy bien Tío Ahí está Opa Darme un segundo Esto se ha bobeado un poco Uy, se me cierra Twitch en el móvil Tío Qué bien No quiere ver cómo va O sea, no quiere que yo vea Cómo va el stream No Es que entonces va mal No, no, pero no me deja verlo O sea, es increíble Tío Qué bien va Qué bien va La aplicación del móvil De Twitch Ahí está Quince Casi cuatro añitos Opa Opa A ver Haré más cofres más adelante Pero de momento No tengo tantos cofres Para ordenar todo Todo, todo, todo He puesto a cocinar de todo Menos mío Por tanto que es la comida Tío ¿Cómo? He puesto a cocinar Todo lo que tenía Menos la comida ¿Qué? 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 tengo un yunke de puta madre como es eeeemmmmmmmmmmmmmmm Mark mira mi strip bueno estoy muy orgulloso de mi creación bueno estoy en esas personas viendo estoy muy orgulloso increíble esta va a ser la miniatura del primer episodio osea del directo 1 ya directo 1 y esto lo voy a guardar y va a ser la miniatura bueno yo creo que lo voy a hacer ok si yo un poquillo ya yo estoy acabando por finales total y también ir a sogar mañana le voy a dar más ya hemos hecho dos horas de stream muy bien tío muy bien osea dos horas de stream para la hora que es lo hemos hecho como mucho pongo un cofre más o pongo un par de cofres más ordeno esto un poco y ya me pido necesitaría hacer una a ver una puerta para entrar yo si encerrado tío yo he hecho un caseto de madera malo si me entiendes una puerta que la he tapeado y ya está ah mira espérate estás dentro de mi streamador es que así te cuento un poco lo que tengo pensado mira de momento esto lo voy a dejar así pero mi intención es hacer un pasillo de esta zona de aquí hasta esa zona plana de allá y ahí construir todo lo que yo quiera todo 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 por aquí está guay está guay no hay por madera se ve bien el stream no marc si 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 se ve muy bien vale pues ya está pues hago estos cofres y me pido a sobar yo tengo esto y algo reventado bien jip tocando los huevos ya podrás apartar de este stream muchas gracias vale vale de puta opa mañana necesitaría ir a por materiales o sea minerales o sea minerales mejor dicho no materiales yo también andas jodido ¿no? de minerales obviamente lo que necesito lo que necesito yo lo que haré será la estructura principal será piedra y los techos será madera por lo tanto no necesito grandes materiales picos para poder salir de hierro así y ya ok yo ahora lo que hice fue joder básicamente lo de hacer la granja de pesca pero bueno ya la haré mañana no pasa nada vale pues hasta aquí y voy a dejar el primer el primer stream mañana hacemos más a ver 2 horas para hacer el primer stream de puta madre gente además es tarde o sea haremos stream más largo lo más seguro mañana o cuando sea pero de momento es lo que ha dado y nada mañana tengo que hacer cositas aquí así que mañana más y mejor muy buen primer stream mamola mamola tengo ganas tío aún de jugar pero es que estoy cansado si no me quedo me encontró yo creo que me encontró el proyecto que puedo decir que dure hombre es que va a durar eso sí cuando lo acabe necesitaré un descanso tranquilo ya veremos ¿no? ya veremos si porque de aquí va a salir muchas mierdas eh vamos a cerrar esto perfecto ala pues gente muchas gracias por estar por ahí por el streaming gracias a la pena que ha estado nos vemos mañana con más ahora sí ha habido gente para ser tanta así que se ha sido tarde y ha venido gente igual así que muchas gracias sí sí pero tú cuenta que has estado en un stream andando no más sí ala pues nos vemos mañana con más gente muchas gracias nos vemos nada y a España y a España no más no más no más que no más Gracias.